Tú te fuiste y pude comprender que no vale la pena llorar si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga, voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga, voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz y que encuentres mucho amor Para que no tengas nada que acordarte de mi